¿Qué es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social? Hace poco más de una semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó un reporte sobre las condiciones de pobreza en que vivimos los mexicanos. Las cifras están ahí, y muy a pesar de lo que pueda decir el presidente Calderón o el secretario de Hacienda, el número de pobres ha crecido en el presente sexenio. De 2006 a 2010, el número de pobres se incrementó en 12 millones. Hoy, en total, tenemos a 52 millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza y más de 11 millones que viven en condición de pobreza extrema. El secretario de Hacienda Federal hace poco salió a decir que los mexicanos hoy vivimos mejor y que el salario mínimo alcanza para comprar más cosas. Para no ir tan lejos, usted que me está escuchando, no me dejará mentir si le digo que hoy la vida cuesta más. Sin embargo, creo que con esfuerzo y muy a pesar de la mala orientación de las políticas sociales que el gobierno de México ha venido impulsando, hay evidencia de que algunas entidades del país las cosas han mejorado. Es el caso de Hidalgo. Según el Inegi, el número de hidalguenses en pobreza extrema ha comenzado a bajar. Y en solo dos años, de 2008 a 2010, se registró que 60 mil personas dejaran la condición de pobreza extrema. Hace dos años, había 330 mil hidalguenses en condición de no pobreza y hoy se registran 390 mil. Esto refleja que nuestro gobierno, el gobierno local, ha respondido a las demandas de la gente. Porque se logró que más de 400 mil hidalguenses tuvieran acceso a servicios de salud. También se logró que 200 mil personas tuvieran acceso a vivienda. Sin embargo, a nivel nacional, los datos son muy preocupantes. Pues tan solo en dos años, el promedio de mexicanos que pasan a las filas de la pobreza es de más de 3 mil diarios. En ocasiones anteriores, ya había comentado en este espacio que se requiere que el presidente se concentre más en gobernar y se olvide de las tareas de su partido. Lo que ha dejado claro es que no ha habido sensibilidad para el tema de la pobreza. En la Cámara de Diputados, estaremos pendientes para revisar la propuesta que el Secretario de Hacienda presentará el mes próximo con la finalidad de garantizar que haya los incentivos necesarios para que aquellos estados con mayores carencias cuenten con los recursos necesarios para salir con mayor rapidez de su condición de pobreza. Y en aquellos en donde los índices de pobreza han comenzado a ceder, pues también haya una estrategia para generar riqueza, que mediante estrategias bien pensadas, se les blinde para que no recaigan frente a cualquier contexto de inestabilidad económica. Claro que el cambio no puede darse de la noche a la mañana, pero de algo sí estoy segura. Los diputados y gobiernos priistas vamos a consolidar un solo frente para asegurarle a los mexicanos que el próximo sexenio sea el de la reivindicación de la política social en México. Va siendo hora de que la visión del desarrollo se vea a través de un tamiz regional, porque no todos los estados son iguales. Por eso es necesario tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los mismos, en función de ello impulsar regionalmente su desarrollo. El 2012 se acerca y la posibilidad de corregir el rumbo también. Pásenla bien. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo un excelente inicio de semana. Gracias.